Muy buenos días mis estudiantes de grado cuarto, me alegra mucho verlos, Sara, Nicolás, Tania, David, Duván, Sebastián, Brian, Julio, Mauricio. De verdad que, así sea por este medio, me alegra llegar a ustedes y poderles explicar los temas para que trabajen muy juiciosos. Hoy vamos a ver en nuestra aula virtual el tema de multiplicación, multiplicación de números naturales. Y vamos a empezar con un juego para que recordemos nuestra aula. Bueno, entonces yo voy a empezar con esta ficha de estar. La voy a voltear y ustedes van a tratar de resolver enseguida la multiplicación que aparezca allí. Bueno, y me van a decir qué ficha. Voy a voltear, ¿listo? 5 por 3. ¿Dónde está esa ficha? Muy bien, 15. 5 por 2. 10, excelente. 5 por 5. 25, muy bien. Qué fácil que es la tabla del 5, ¿sí? 5 por 7. 35. Excelente. 5 por 10. Muy bien, eso estaba fácil. 50. 5 por 1. Claro, 5. 5 por 6. Muy bien, 30. 5 por 9. 45. Very good. 5 por 8. 40. 40. Muy bien. Y 5 por 4. 20. 60. 60. Si recordaron toda la tabla del 5, estudiaron muy bien en el 5. Y tienen así que recordar todas las tablas para resolver multiplicaciones fácilmente. Pero, ¿qué es una multiplicación? Una multiplicación es la adición de sumandos iguales, como en este caso. ¿Cuántos huevos sabes rápidamente? No nos vamos a poner a contar de uno en uno, ¿cierto? Lo que tenemos que contar es las filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, sí, 6, y la cantidad de huevos que se encuentran en cada fila, ¿cierto? Hay 3. ¿Cómo queda la multiplicación? 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6, ¿cuánto es, chicos? 18, excelente. De esa forma, usamos la multiplicación para sumar, para realizar una adición de sumandos iguales. En este caso es 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 6 veces 3. Entonces, la multiplicación nos sirve para juntar varias veces la misma cantidad. También cuando debemos hallar el doble o el triple. Por ejemplo, ¿cuánto es el doble de 3 huevitos? El doble quiere decir dos veces esta cantidad. ¿Cuánto es el doble de 3? Muy bien, el doble de 3 sería 6. Pero también nos sirve cuando debemos hallar el triple. Entonces, el triple de 3 sería 3 veces esta misma cantidad. 1, 2 y 3 veces. El triple de 3 es 9. 3, 6, 9. Para eso también nos sirve la multiplicación, para resolver situaciones de ese tipo. Miremos aquí el ejemplo, entonces. ¿Cuántas veces estamos sumando 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces 8. Eso en multiplicación sería 6 por 8. Si no sabemos las tablas, pues vamos a resolver fácilmente esto para no tener que sumar el 8. 6 veces 8 más 8 más 8. Y el resultado será 48. Y recordemos los términos de la multiplicación. Es decir, son importantes. En los ejercicios que les mandé la vez anterior, había uno en ecuaciones que decía el factor. El producto de 7 y 14 es. Y no sabíamos qué era el producto cuando ya hemos visto en años anteriores la multiplicación. El producto es precisamente el resultado de una multiplicación. Porque los términos son factor, factor y el resultado se llama producto. Muy bien, ahora vamos a practicar con la guía. ¡Gracias! ¡Gracias!